Pues el dorado está sin encontrar, la tumba de Cortés es fácil de encontrar, está muy cerca del Zócalo, está en el Hospital de Jesús, fundado por él hace ya 500 años, pero es bastante inaccesible, es una pequeña lápida que hay en el altar mayor de la iglesia, a la izquierda, y de hecho yo estuve hace 15 días, es la tercera vez que he ido a verla, y cada vez está más inaccesible, es un sitio, yo no diría proscrito, pero muy apartado, digamos, de la ruta clásica de un turista que vaya hacia México. Pues no siempre ha sido así, la tumba de Cortés fue un lugar monumental y muy distinguido hasta el borde del inicio del proceso de emancipación de México, y luego después hubo muchas turbulencias relacionadas con sus restos, de hecho Lucas Alamán los tuvo que ocultar porque había el interés o la intención de quemarlos para acabar con todo vestigio de Cortés en México. Pero luego después pues se abrieron a la luz precisamente con los exiliados españoles en México, en los años 40 pues se picó en la zona en la que se supone que estaban guardados, y aparecieron y se colocó la placa que actualmente hay, una placa modesta, que está ahí pues un poquito inaccesible todavía. Pues yo creo que sin duda, sin duda, Cortés cuando conquista, hay que decir la palabra conquista sin ningún tipo de complejos, el imperio mexica se convierte en un personaje efectivamente universal, con un eco en toda Europa, mantiene su prestigio durante todo el virreinato, aun cuando la revolución encabezada por su hijo pues mermó quizá parte de su gloria, pero se mantuvo digamos como gran héroe de carácter universal, de carácter también católico por supuesto, pero es precisamente en el finales del 18, principios del 19, con esta transformación del imperio español en una serie de naciones independientes, cuando empieza a ser cuestionado pues en una historia que debe reescribirse en México y en la cual pues adopta unos perfiles negro legendarios mucho más claros y hoy todavía pues los mantiene en ciertos ámbitos. Pues yo creo que los mantiene sobre todo a un nivel popular, yo creo que al nivel académico creo que la figura de Cortés está mucho mejor tratada que a nivel vulgar si se quiere, es decir, que no creo que en unos ambientes académicos se pueda sostener que es un genocida, que es un hombre únicamente codicioso, sino pues que su obra fue mucho más completa y mucho menos oscura de lo que se pretende en los ámbitos populares, pero bueno, pues en esa dialéctica se mueve todavía el personaje. Pues es, yo creo que la conquista de México, o del imperio Mexica por ser más precisos, pues solamente fue posible por sus habilidades diplomáticas, es decir, que con la tropa que él lleva, que desembarca en lo que llegaría a ser Veracruz, hubiera sido imposible llegar a capturar a Moctezuma, lo que Cortés detecta con gran habilidad es las contradicciones y la estratificación de aquellas sociedades, las relaciones de sometimiento que hay entre ellas y eso permite ir liberando pueblos que se van incorporando a su tropa inicial de españoles y son los que conforman el músculo, digamos, de su acción bélica que le permite acabar con la dominación mexica. O sea, que yo creo que las habilidades, sin negar que las tiene bélicas, las habilidades diplomáticas son importantísimas en este caso. Hombre, es una provocación, sobre todo si pensamos en el libertador por antonomasia, Simón Bolívar, que además pues iba, digamos, reivindicando la figura de las casas que se opuso a Cortés, con lo cual entramos en un juego ahí interesante, pero si tenemos en cuenta que los tlaxcaltecas estaban esclavizados o sojuzgados por los mexicas y son los tlaxcaltecas los que engrosan las filas del contingente que maneja Cortés, pues Cortés puede verse efectivamente como un libertador, al menos de los tlaxcaltecas y de todos aquellos pueblos, ya digo, sometidos por los mexicas. En ese sentido se puede decir, es una tesis quizá provocativa si se quiere, pero creo que se puede sostener con argumentos. No, Cortés lo que encuentra, pues desde luego lo que Cortés no encuentra es el indio en abstracto, en una especie, como bien dices, de Arcadia feliz, en la que se dedicaban únicamente a disfrutar de la naturaleza. O sea, él lo que encuentra son unas condiciones de esclavitud, de antropofagia, de sometimiento, de tributos de sangre a los dioses, de sacrificios humanos, eso es lo que encuentra Cortés. Lo que encuentra Cortés es lo que en antropología clásica se llama estado de barbarie, y bueno, pues Cortés llega con, por supuesto, con la perspectiva de un hombre de su tiempo, un español que está sujeto a la obediencia al emperador, que es católico, por supuesto, y llega con esa perspectiva del mundo y la trata de implantar en ese contexto que ya decimos que es muy complejo y que en absoluto es una especie de Arcadia feliz en la cual había un cuerno de la abundancia de la cual se mantenían todos, es todo lo contrario. Pues Malinche juega un papel fundamental. Malinche, además, yo creo que hay que dejar, hay que abandonar el término Malinche, hay que llamarla Doña Marina, porque en cuanto ella es bautizada, se convierte efectivamente en Doña Marina, y Doña Marina juega un papel importantísimo en tanto en cuanto le ofrece una perspectiva interna, interna, digamos interna del Anahuac, de la zona en la cual se movían todas estas sociedades, le permite, además, ser un intérprete, ser una consejera, ser, por supuesto, también una amante, pero creo que el papel que juega Doña Marina es absolutamente fundamental, y además ahí hay una especie de, hay como mínimo dos ternas interesantes a la hora de analizar lo que ocurre allí, dos ternas que además funcionaron mucho en el XVIII en obras de carácter dramático, teatral, que serían la constituida por Cortés, Doña Marina y Moctezuma, o Cortés, Doña Marina y Cuauhtémoc, que sería el último caudillo mexica, o sea que la figura de Doña Marina es absolutamente fundamental, y si nos damos cuenta en la iconografía que sustituyó la conquista, me estoy refiriendo, por ejemplo, al lienzo de Tlaxcala, pues siempre aparece Cortés en su silla de escribano impartiendo justicia, y a su lado, inmediatamente, o inmediatamente detrás, Doña Marina, pues dándole consejos o interpretando, o interpelando a los caciques con los cuales trabo contacto Cortés. Pues Cortés nace o se hace, yo creo que Cortés, por supuesto, tiene unos atributos personales muy sobresalientes, es un hombre hábil, muy astuto, muy perspicaz, viene además, pues acompañado de una formación bastante importante, él estuvo en ambientes universitarios, no está claro hasta qué punto lo desarrolló, pero sí que luego manejó muy bien ciertos latinajos, ciertas sentencias, sí que era un hombre muy preocupado por atenerse, digamos, a la legalidad vigente, aun cuando él la utilizara con ciertas habilidades, o cierta picaresca en su momento, eso por un lado, cuando él está en Cuba, llegando a ser alcalde de Santiago, él ya es un hombre rico, es decir, que es un hombre que había triunfado en todos los aspectos comerciales y, en cierto modo, políticos del momento, pero donde, a mi juicio, se construye el héroe, es en las playas de Veracruz, cuando un conjunto, había dos conjuntos ahí, los descontentos, que querían avanzar hacia el interior de la tierra, los descontentos con Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, y la facción velazquista. Yo creo que la facción de descontentos, con los Alvarado y demás, son los que construyen en gran medida al héroe, es decir, le revisten de atributos políticos y de justicia, él se convierte en justicia mayor y en capitán de esa tropa, y es ahí donde yo creo que Cortés se construye como una especie de polígono de fuerzas cuyos vectores serían los intereses de otras personas o de otros grupos que lo acompañaban. Vidas paralelas se han establecido con muchos personajes históricos, con el que más se ha comparado a Cortés es con Julio César, por motivos, además, casi inmediatos. Cortés escribió las cartas de relación y Julio César había escrito la guerra de las Galias, hablando de su acción en todo ese territorio. Cortés, por supuesto, en esos documentos que va enviando al emperador, se ocupa de describir todo lo que va haciendo, en ese sentido hay un paralelismo claro. Pero si nos fijamos en un asunto interesante, como es el hecho de que Julio César se miraba en el espejo de Alejandro Magno, creo que se puede comparar perfectamente a Cortés con Alejandro Magno, y no es que yo lo crea, es que durante la historia se le comparó, sería una especie de segundo Alejandro o un nuevo Alejandro, que en ese sentido, desde la perspectiva española, de aires católicos, sería un Alejandro que además implantaría la religión católica en esos territorios. Sería un hombre doblemente civilizador, no solamente en el aspecto político, fundador de ciudades, integrador de otras sociedades, como había hecho también Alejandro, sino que abriría el camino para la propagación del catolicismo en esa tierra dominada por la superstición y el paganismo, si queremos utilizar las categorías de la época. O sea, que como mínimo se le puede comparar con Julio César, como digo, pero también con Alejandro, lo cual no impide que se le haya comparado con otros, con Bernardo del Carpio, con el Cid, con héroes españoles, incluso con otros como Aníbal, con Agatocles en su momento, por el hecho de la quema de las naves, es decir, que Cortés, precisamente, su mitificación iba aparejada a la comparación o a la transmisión de atributos de otros héroes clásicos. Pues a mí sí, a mí me parece que el indigenismo, digamos, que es el cauce por el cual se mantiene o se desarrolla todavía o mantiene en su vigencia la leyenda negra. Aunque cierto es que es un cauce muy antiguo. Desde el principio, pues con las casas, que es uno de los alimentadores o de los que provee a los impresores holandeses de materia para ir confeccionando la leyenda negra, pues está ahí desde el principio. El indigenismo sigue funcionando a pleno pulmón, lo cual nos sitúa ante la realidad evidente de que el indígena no fue exterminado, con lo cual ya negaríamos uno de los argumentos negrolegendarios por antonomasia, el genocidio. No hubo tal genocidio, lo que hubo es un mestizaje y Cortés fue un impulsor del mismo por el hecho de que propició matrimonios de españoles con indias y él mismo tuvo hijos mestizos. El hijo que tuvo con Doña Marina, además, se le otorgó el hábito de Santiago. No fue en absoluto un marginado, ni muchísimo menos, y estuvo además en Europa. Yo creo que el indigenismo, desde luego, es el cauce. Si lo vemos, no solamente en su dimensión americana, sino incluso española. ¿Qué son los movimientos catalanistas y vascos, independentistas, me refiero, sino una suerte de indigenismos a la española, buscando unas esencias previas a esa especie de superestructura, si lo catalogan ellos, que habría sido la propia existencia de la nación española, y no digamos el imperio. Lo que pasa es que, claro, el problema que tienen estas visiones negrolegendarias es que su encaje con la realidad y los hechos históricos es complejo, porque quienes sino catalanes, vascos y castellanos y andaluces fueron los que fueron construyendo toda aquella realidad llamada Imperio Español. En fin, es imposible desligarlos de ese proceso histórico de siglos y que además, como tú decías, ha configurado al propio México. México tiene mucho más del virrenato de Nueva España que de la situación previa. México, desde luego, lo que no es, es una especie de transformación de una realidad constituida por las caltecas, chichimecas, mexicas, es otra cosa, es otra cosa, y esa otra cosa no es exactamente el virrenato, pero sí está más emparentado con el virrenato que con lo que anteriormente existía. Y en ese sentido, pues, pienso que Cortés es el que desbroza y empieza a abrir los cimientos de lo que luego se constituiría como el México actual. Desde nuestra perspectiva, además, combatimos la idea de la decadencia del imperio. Lo que entendemos es que hay una transformación que daría realización a los planes iniciales, cuando en la controversia de Valladolid se plantea qué hacer con la conquista, continuar o paralizarla. Y a la conclusión a la que se llega es que, y eso son tesis de Sepúlveda y, en fin, de los escolásticos de la época, a lo que se llega es a lo siguiente, abreviando muchísimo. Estas sociedades están en una especie de minoría de edad, elevémoslas y luego podrán, pues, manejarse de una forma más o menos autónoma. En realidad, eso también es lo que ocurrió y pienso que esta versión, que no es en absoluto la búsqueda de edulcorar lo que ha ocurrido, nos permite alejarnos, pues, precisamente de esa visión oscura que nos paraliza y que crea barreras internas entre, pues, naciones hermanas y producto de aquella transformación serían tanto los Estados Unidos mexicanos como la España actual.